Aprovechándose del amor que su novia le proclamaba a cada que le veía, Jesús, Alfredo Corona de 19 años y con domicilio conocido en la calle Mieriterán, robó el bolso de su amada novia. Alrededor de las 10 de la noche, María de Lourdes Espinosa de 30 años de edad se comunicó al sistema de emergencia 066, mencionando que había sido víctima de los amantes de lo ajeno. De inmediato, policías estatales arribaron a la colonia Santa Cecilia, entrevistándose con la afectada, quien diera a conocer las características del presunto ladrón. Minutos más tarde, preventivos dieron con el presunto, el cual fue llevado a los separos preventivos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. El individuo dijo que la mujer es su novia. ¿Tu nombre completo? Es el nombre de los que novia yo. ¿A qué te dedicas, joven? No, pero bueno, lo robaron. ¿Por qué te detuvieron? Por robar. ¿A quién le robaste eso? A mi novia. ¿A tu novia? ¿A quién le robaste a tu novia? Un bolso. ¿Un bolso? ¿Traía dinero? ¿Qué traía? Creo sí. ¿Se lo robaste? No, tanto no revisé nada. ¿No revisaste nada? ¿Por qué te acusa entonces? A nadie. Pues, nada más. ¿De dónde te detuvieron? Un bulevario a Carandas. Un bulevario a Carandas. ¿Y el robo ahí lo cometiste? En la colonia de Antoja Silvia. En la colonia de Antoja Silvia. ¿Cuánto tenías de novio ya con ella? Lleva para dos años. Dos años, ya casi para casarte. Te lo hubiera robado a ella. Y el robo ahí lo cometiste.